... ... Pues seguimos desde el área de juventud con las actividades propuestas y enmarcadas... ...para las próximas fechas que tenemos con motivo de Halloween... ...como ya he venido diciendo en anteriores ruedas de prensa... ...trabajamos bajo la demanda de nuestros jóvenes... ...y en este caso, este año como novedad vamos a llevar un Sky Room... ...un Sky Room que se hará los días 28 y 29 de octubre en la estación de Madrid... ...donde nunca antes hemos podido hacer una actividad de Sky Room... ...y este año por primera vez vamos a poder hacerla. El Sky Room consiste en un juego físico y mental... ...que hay que pasar diferentes pruebas en un máximo de tiempo. La forma de inscribirse para ser más fácil y sobre todo por las dudas... ...que muchos participantes pueden tener es a través del correo electrónico... ...escape.skyroom.linares.com Todas las actividades que yo voy a anunciar son totalmente gratuitas... ...pero sí que solicitamos que la gente facilite un donativo de dos euros... ...que como en actividades anteriores que se vienen haciendo desde el área... ...ese dinero, ese donativo después se donará a diferentes asociaciones... ...de carácter social de la ciudad de Linares. Para el 28 y 29 tenemos el Sky Room, será la estación de Madrid. Para 28, 29 y 30, en horario de noche, pero también en horario de mañana... ...donde se invitarán a los centros educativos... ...en el Bowling Linares habrá otro Sky Room, Action House... ...¿vale?, que tiene diferentes actividades... ...donde tiene una entrevista, muerdechef... ...que lo que consiste es también en pasar diferentes pruebas... ...todas ya están ambientadas en la temática de Halloween, ¿vale? Para los más pequeños, para que también puedan participar... ...y no se queden sin su actividad... ...vamos a hacer la actividad de Restaurante Encantado... ...esta actividad será del 29 al 31 de octubre... ...también se pueden inscribir a través del código QR... ...que viene en el cartel de promoción, ¿vale? Vuelvo a hacer insistencia en que las actividades son totalmente gratuitas... ...que quien quiera pueda hacer el donativo de dos euros. Estas son algunas de las actividades que se van a enmarcar... ...dentro de la programación joven que queremos llevar a cabo... ...por este Halloween, ya que es un puente... ...donde sobre todo los estudiantes tienen cinco días... ...que no tienen clase y queremos que tengan la oportunidad... ...de poder participar en actividades que se hagan en Linares... ...para que así se puedan quedar en Linares. Estas son algunas de las actividades, ya iremos presentando más... ...pero por el momento, pues bueno, conjunto a los talleres... ...que ya se presentaron y al concurso de literatura... ...pues son algunas de las actividades que llevaremos a cabo. Bueno, tanto en la Mesa Local de la Juventud como en la Comisión de Juventud... ...hemos pedido propuestas de otros partidos políticos... ...hemos considerado y consideramos que es importante trabajar en conjunto... ...con el resto de partidos políticos... ...y bueno, también los jóvenes que pasan por el área... ...los que ahora se están apuntando a las diferentes actividades... ...pues sí que les estamos preguntando qué es lo que les parece atractivo... ...y qué les interesa en la ciudad. Al final lo que estamos recopilando... ...para este Halloween, que ya se presentarán más actividades... ...es un poco de todo de lo que los jóvenes demandan en esta ciudad. Un Sky Room es algo que nunca se había hecho... ...y que sí que estaba demandado. Luego también siempre hablamos... ...los pequeños, para nuestros pequeños también habrá una actividad... ...que tendrá evidentemente pues menos cosas de terror... ...irá bajo la temática de Halloween. Y el Action House, pues más de lo mismo. También es otra actividad que tiene diferentes pruebas... ...que al final pues lo que queremos es que sea un ocio... ...que nuestros jóvenes disfruten aquí. Entonces, aparte de que nosotros pues... ...pedimos siempre que participa que nos manden un correo... ...con sus peticiones y sus demandas... ...pues también es verdad que a través de redes sociales... ...hay muchos jóvenes pues que a la área directamente... ...mandan diferentes peticiones... ...y bueno, siempre se llevan a la comisión... ...se ven lo que es viable y lo que es posible... ...y en este caso, hablando de las actividades de Halloween... ...que es la próxima festividad que tenemos... ...pues vamos a intentar que se hagan pues casi toda la mayoría... ...de las demandas que tienen los jóvenes en esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!